De Walt Disney, Los Clásicos, nos trae la historia de una joven mujer que encontró el coraje para arriesgar todo por el honor de su familia. Necesitaré de un milagro para entrar al ejército. ¡Que alguien solicitó un milagro! Mis ancestros enviaron a una lagartija a ayudarme. ¡Dragón! No lagartija, yo no ando enseñando la lengua. ¿No quién eres? Tu peor pesadilla. Sabía que podías, eres todo un hombre. Bueno, es un decir. Llega en video en junio de 1999.